Muchas gracias a todos nuestros panelitas. La verdad es que unas charlas muy interesantes. Aquí tenemos varias preguntas que nos hacen los asistentes. Aquí tengo una pregunta para el doctor Luis Barrera. Nos preguntan sobre el uso de magnesio y melatonina. ¿Qué relación hay en eso? Muchas gracias por la pregunta. Con respecto a la melatonina, pues sí se ha estudiado que la melatonina sí está involucrada en la regulación de la motilidad gastrointestinal y en la sensación de visceral intestinal. Pero esta solo ha sido estudiada en el síndrome intestino irritable, por lo que no está escrito su uso en distensión abdominal. Yo por el momento no la recomendaría. Y con el magnesio tampoco. Está, como sabemos, la leche de magnesio podrá ser para estreñimiento, pero no está descrita para la distensión abdominal. Ok, perfecto. Y para el doctor Josué Barahona, por acá también la doctora Elena González le pregunta que, ¿qué relación existe entre el estreñimiento y la disbiosis intestinal? A ese respecto no sabemos qué fue primero, si la disbiosis ocasionó estreñimiento o el estreñimiento ocasiona más disbiosis. Creemos que ambas son interdependientes, ambas influyen en su contraparte. Definitivamente, los pacientes estreñidos tienen disbiosis bacteriana intestinal, principalmente con una reducción de bacterias fermentadoras. Por otro lado, el paciente que tiene disbiosis bacteriana intestinal puede desarrollar constipación. Y prueba de eso es que los pacientes que tienen constipación funcional pueden responder positivamente al uso de probióticos. Recordemos que como base fisiopatológica, las bacterias fermentadoras modulan en parte el movimiento y la sensibilidad intestinal por la estimulación que les mencioné sobre la formación de serotonina en las células intestinales de Cajal. Pero también modifican el medio ambiente intestinal volviéndolo más ácido y también atrayendo agua hacia la luz del intestino para humedecer la materia fecal. Entonces, eso es lo que se ha visto con el uso de probióticos. Los probióticos pueden aumentar, uno, la cantidad de evacuaciones por semana y dos, mejoran la consistencia de las evacuaciones. Perfecto. Bueno, hay muchas preguntas en relación a los probióticos, a los prebióticos, en la disbiosis, si existe alguno en especial o cuánto tiempo hay que darlo. Creo que esto es bastante complejo, ¿verdad, doctor Barahona? Se están estudiando muchos para que sea un tratamiento específico. Pero bueno, ¿qué hay en relación a esto? ¿Cuándo utilizar probióticos? ¿Qué tipo de probióticos? Si nos puede ahondar un poco más en ese sentido. Los probióticos, como les mencioné, son básicamente bifidobacterias, lactobacilos, algunos esterptococos, algunas cepas de E. coli y Saccharomyces boulardii. Esos son los que están aprobados ahorita para ciertos usos específicos. Como les mencioné, no todos los probióticos son útiles para todas las enfermedades. Primero tenemos que conocer sobre la enfermedad, cuál es el fenómeno de disbiosis que hay en esa enfermedad y qué arsenal de probióticos hay disponibles en nuestro medio para esa finalidad específica. No podemos esperar que un probiótico sea útil para todas las enfermedades o que todas las enfermedades respondan al uso de un probiótico específico. Tenemos que buscar primero qué es lo que perseguimos y si tienen duda de qué probiótico utilizar en una entidad, diagnostiquen primero, van a una guía de, por ejemplo, la que les mencioné, de la Organización Mundial de Gastroenterología, buscan el diagnóstico y ahí pueden saber ustedes cuáles son los probióticos estudiados para ese diagnóstico. Y de esos probióticos, investigar cuáles están disponibles en su medio, porque no todos los probióticos tenemos en Guatemala o en el resto de Centroamérica. Realmente los probióticos no tienen mucho tiempo de estar disponibles en nuestra región versus en Europa, que tienen varias décadas de existir, ¿verdad? Entonces, esa sería mi recomendación. Diagnostiquen primero, de ahí busquen la evidencia de cada probiótico en esa enfermedad y determinan cuáles están disponibles en su medio para podérselos brindar. Todavía no conocemos con certeza cuál es la cantidad óptima de un probiótico que se puede brindar. Hay algunas sugerencias en esas guías, si ustedes pueden buscar ahí las dosis, pero no conocemos todo al respecto de los probióticos. ¿Cuánto tiempo debe durar un tratamiento? No lo sabemos, especialmente para una enfermedad crónica. Los estudios están destinados por 4 a 8, perdón, por 8 a 12 semanas, es el tiempo promedio que han utilizado un probiótico para una enfermedad. Pero todavía no conocemos toda la variedad de probióticos que hay. Entonces, mi recomendación sería, diagnosiquen, vean la evidencia y segundo, analicen la disponibilidad que tienen en su región. Sí, sin duda alguna, la microbiota ha estado siendo estudiada profundamente en los últimos años, como mencionaba, de su relación con enfermedad inflamatoria intestinal, relación con enfermedades hepáticas, profundizar un poco más en esto. No sé, igual aquí preguntan si hay alguna evidencia en cuanto a probióticos y dermatitis atópica. Y la hay, la evidencia es, en su mayor parte, en niños, algunas bifidobacterias y algunos de que tocan asilos, pero predominantemente bifidobacterias están implicadas en una, digamos así, en un desarrollo normal del sistema inmunológico y en los fenómenos de tolerancia hacia ciertos alergenos que puedan haber, de tal manera que se han estudiado en dermatitis atópica y en algunas situaciones alérgicas, sin embargo, en otras como rinitis alérgica o asma, los resultados no han sido tan positivos como en la dermatitis atópica, principalmente en niños. Ok, perfecto. En cuanto al uso de rifaximina para disbiosis intestinal o, bueno, ya sabemos que la rifaximina tiene algunas indicaciones puntuales, aprobadas, ya por la FDA. ¿Qué hay en relación al uso de rifaximina y disbiosis, doctor José Barabona? Bueno, puede ser un arte. O aquí menciona que muchas veces, o aquí menciona que puede ser en algún momento un poco oneroso, ¿verdad?, en nuestros países, o si existe alguna alternativa para el uso de rifaximina o que hay. Sí, entiendo muy bien la pregunta. De hecho, sí, la rifaximina puede ser un mecanismo, como mencionó el doctor Barreda, para modular la microbiota intestinal, pues es un antibiótico. El problema de usar antibióticos es que siempre queda la duda de si no estás desordenando otras bacterias también. Estás eliminando bacterias saludables del intestino y esa es una posibilidad que queda. Por eso, la opción que dictaba el doctor Barreda de brindar rifaximina y un probiótico es una alternativa muy utilizada en el mundo. Yo en lo personal, por ejemplo, para alguna situación que amerite el uso de rifaximina, ya sea, ¿qué?, diarrea del viajero, yo en lo personal prefiero utilizar primero un probiótico y si no mejora el probiótico agregar rifaximina, pero pueden administrarse conjuntamente. Recordemos que si van a usar un probiótico también y están usando un antibiótico, lo más probable es que van a inactivar ese probiótico con el uso del antibiótico, porque son bacterias y estas bacterias son susceptibles al uso de ciertos antibióticos. Si van a usar ciprofloxacina, si van a usar rifaximina, etc. Si van a conjugar el uso de un probiótico con el de un antibiótico, procuren usar un probiótico que no sea susceptible al uso del antibiótico. En ese caso, podrían usar una levadura, como el Saccharomyces gulardi, que ese no va a ser susceptible al efecto del antibiótico, pero bueno, hay diversas formas de utilizarlo. Generalmente un probiótico se utiliza por el doble de tratamiento que han usado un antibiótico, si en el caso van a usar rifaximina. Esa es una recomendación general que se hace. Pero sí, o sea, es una alternativa de cómo modular la microbiota intestinal, ya sea con un antibiótico como la rifaximina o con un probiótico, dependiendo el problema que quieran ustedes solucionar. Bueno, tenemos aquí bastantes preguntas en relación a la diarrea crónica. ¿Qué papel tiene la resincolestinamina en cuanto a colitis microscópica? Creo que hay igual una indicación muy específica en ese sentido, pero ¿qué opina, doctor José Luis de León? Bueno, pues la recomendación del uso de colestinamina para la colitis microscópica es menor que lo que nos puede servir el labo de sonida y algunas veces inclusive suspender los IVP. Es algo que hay que tener en cuenta, es que se han visto casos de mejoría de la colitis microscópica al suspender el IVP, que pudiese ser una de las causas generadoras de ello. Pero la recomendación es, si tenemos una recomendación de un 90% de respuesta, que es el subsalicilato de bismuto, y las otras terapéuticas son mucho más específicas y delicadas, la resincolestinamina yo no la pondría como parte del tratamiento de la colitis microscópica, sino la dejaría en el paciente bien seleccionado de diarrea secretora por sales de bienes. Entonces, muchas veces si el paciente, y lo otro que tenemos que tener en cuenta es, ¿cuánto le va a costar al paciente mantener el consumo de resincolestinamina versus cuánto le va a salir tomar 15 mililitros de subsalicilato de bismuto dos veces al día? Entonces es algo que hay que tener en cuenta, que puede jugar un papel de selección del medicamento, o si tengo más diferencia y es más barato. Ok. Bueno, veamos aquí igual algunas otras preguntas para el Dr. Carrera. Si en cuanto al tratamiento de la distensión abdominal, hay una buena respuesta a la de Max. ¿Estos pacientes pueden, o se logra una reinserción de pacientes a los alimentos en dieta? ¿Existe, se puede lograr, luego de que un paciente ha mejorado con Foodmax, lograr una reintresión a una dieta en estos pacientes? Sí, sí se puede reintroducir a los pacientes, pero hay que hacerlo progresivamente y por grupos de alimentos, para irlos reintroduciendo paulatinamente. Sin embargo, yo aquí recomendaría que lo hiciera a una nutricionista con especialidad en este tipo de dietas. Yo quiero agregar algo con respecto al Dr. De León. Tal vez la colestiramina, en uso personal, yo no lo utilizo tanto para colitis microscópica, pero sí para sospecha por diarrea, por mala solución de ácidos biliares. Aquí, lastimosamente, no tenemos la prueba de CECAT, pero responde mucho, o sea, perdón, responde bastante bien en aquellos pacientes que se nos acaba el armamento para tratarlos, intentar una prueba terapéutica con colestiramina para estos pacientes. Gracias. Sí, creo que en este sentido, la colitis microscópica es bastante rara, ya de por sí la enfermedad inflamatoria intestinal son bajas en nuestros países. En Guatemala, obviamente, vemos bastante reducido, por supuesto que vemos pacientes, y mucho menos la colitis microscópica, en ese sentido, y el uso de los esteroides también. Sumamente raro. Que se ha visto mejoría en estos pacientes. ¿Qué comentario puede efectuar el Dr. José Arahona, ya que hay mucho paciente con freno inflamatoria intestinal, en cuanto al esteroides y estos pacientes con colitis microscópica? Bueno, en colitis microscópica ya mencionaron el arsenal terapéutico que hay, el subsalicidato y bismuto es más económico y altamente efectivo. Yo en lo particular no utilizo recién colestiramina para esa finalidad, concuerdo con Luis Barreda, que lo utilizo más para malasación de sales biliares. es altamente efectivo. Tenemos que recordar que en otras entidades también se ha estudiado la recíncola estiramina, como colon irritable, diarrea funcional, etcétera, se ha estudiado, pero tienen que tomar en cuenta que la recíncola estiramina ocasiona mala absorción de ciertos medicamentos. Y muchas veces los pacientes son polimedicados y vamos a tener que, estamos sacrificando la absorción de otros medicamentos con el uso de recíncola estiramina. En relación a enfermedad inflamatoria intestinal, desde luego que los esteroides fueron los primeros que se utilizaron en enfermedad inflamatoria intestinal, son altamente efectivos, pero no pueden mantenerse a largo plazo. Los antiinflamatorios intestinales o ahorradores de esteroides o inmunomoduladores, que se le pueden llamar, son parte del tratamiento. Y en la actualidad se ha ido modificando al punto que tenemos medicamentos que actúan en contra de las citocinas o algunas otras, digamos, sustancias inflamatorias envueltas en la fisiopatología de la enfermedad. Asimismo, también se están desarrollando probióticos y hay las investigaciones con el uso de probióticos en enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en colitis microscópica como en colitis ulcerosa. Lamentablemente en enfermedad de Crohn hasta el momento ningún probiótico ha sido útil, pero sí que lo han sido en colitis ulcerativa y algunos resultados tal vez no tan optimistas en colitis microscópica y colitis colagenosa. Bueno, pues tenemos también muchas felicitaciones de muchas partes de Latinoamérica por sus excelentes presentaciones a nuestros invitados del día de hoy. A mí me queda más que agradecerles por compartir el conocimiento de ustedes con todos nosotros. Vamos a dar por terminada las charlas nuevamente a cada uno de ustedes por estar acompañándonos y esperamos a nuestra audiencia que nos acompañe en una semana con un segmento más en cuanto a charlas del sistema gastrointestinal. Así que agradezco y doy por concluido este segmento y les deseo una feliz noche a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!